La verdad que muy contento por llegar a esa cifra, es una cifra fantástica que espero seguir ampliando durante muchísimos años y muy feliz. Ha llovido mucho desde entonces pero sigue teniendo la misma ilusión con la que entré aquí con 10 años, la ilusión de aprender cada día, de ganar, de ganar con esta camiseta, de hacer historia y ojalá que pueda ganar todos los títulos posibles en este club. Un partido complicado, sabíamos de la importancia, el viento del partido, están muy cerrados con 5 defensas. La lectura positiva, 3 puntos, nos volvemos a colocar en la cabeza de la liga y a seguir, el equipo creo que ha estado bien, creo que hemos merecido más por ocasiones y ahora tenemos una semana con 6 días para preparar el partido de Samames. La verdad que ha sido muy sufrida, a estas alturas de la temporada todos los equipos no jugamos mucho y yo creo que en general el equipo ha tenido momentos muy buenos durante el partido pero quizás nos ha faltado materializar las ocasiones y al final un cabezazo de Sergio nos da los 3 puntos. Es verdad que hemos empezado muy bien, moviendo muy rápido la pelota, presionando muy arriba y yo creo que los 15 minutos ya merecíamos algún gol, pero al final el otro equipo también juega, también se juega mucho y tenemos que mejorar eso, tener un poquito más de regularidad durante los 90 minutos. Y bueno, yo creo que esta es la línea a seguir. Ha sido un partido muy intenso, nosotros también hemos estado presionando prácticamente durante los 90 minutos y eso al final pasa un poco de factura, pero bueno, el equipo nos ha rendido, ha luchado hasta el final y nos hemos llevado a los 3 puntos que es lo más importante. Bueno, veo que paro el balón, queda ahí, cuando lo intento atrapar, en la postura en la que estaba no era la mejor y lo toqué con la mano derecha con la mala suerte de que lo metí más bien. Pues siempre es feo, son circunstancias en las cuales uno nunca se quiere ver, pero ya que estamos ahí pues hay que intentar aprender. En ese momento intenté dejarlo todo atrás, quedaba mucho partido y sabía que tenía que seguir y que tenía que intentar ayudar porque en ese momento lo que hice fue un error que tenía el equipo perdiendo. Yo creo que somos un equipo muy unido, todos me apoyan bastante, siempre están conmigo ahí. Sé que ellos confían en mí, entonces eso es lo que me compromete a seguir, a esforzarme y a tratar de que estas cosas no vuelvan a pasar. Ahí estaba como tranquilo de que había hecho bien mi trabajo, yo creo que para eso es lo que entreno siempre, para eso es lo que trato de esforzarme cada día y de venir al estadio a ver lo mejor, por todos mis compañeros, por el cuerpo técnico que tienen confianza en mí y sobre todo por mi familia que está siempre ahí detrás mío ayudándome y esforzándose conmigo. Entonces en esos momentos siento felicidad y ganas de seguir. Sinceramente yo entro a la cancha muy tranquilo, trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Hay momentos donde las cosas por más esfuerzo y por más que uno haga las cosas no salen bien, después hay momentos donde todo sale hasta sin querer, entonces yo creo que muchas veces hay que mantener la cabeza fría, yo creo que uno como futbolista tiene que saber estar en todo este tipo de situaciones, el fútbol es así. En lo largo de mi carrera he tenido malos momentos, muchísimos muy buenos y espero poder regresar a tener esos momentos buenos de los que me han traído hasta acá y los que me han ayudado a seguir creciendo. Me encontré bastante bien, cada día me siento mejor y tengo que trabajar y seguir creciendo en forma. Creo que hemos trabajado mucho para conseguir estos tres puntos importantes como defensivamente y en plan de, como lo ha dicho Mister, en paciencia, porque Betis era muy cerrado atrás con cinco defensores y lo que tenemos que hacer es tener paciencia y hemos hecho y en final ganamos y tres puntos muy importantes para nosotros y para ser líderes y nada, descansar bien y preparar el próximo partido. Es muy importante porque dependemos de nosotros, estamos dos puntos arriba y con un partido menos y eso es muy importante para confianza y para próximos partidos. Significa mucho, muy contento en primer lugar, estoy muy orgulloso por formar parte de este gran club y cumplir 200 partidos y ojalá que pueda, 200 más o no sé, seguir jugando más por Real Madrid y ganar ojalá muchos títulos y dar mucha alegría a nuestros aficionados. Es difícil para mí decir, no me gusta hablar de mí, pero creo que he crecido como jugador y como persona porque estás rodeado cada día con grandes jugadores, con grandes entrenadores y te hace crecer como jugador, como persona, madurar en el campo, en mi juego y estoy satisfecho y tengo que seguir dándole todo para Real Madrid. ¡Gracias!